Ese cariño que te regalé Y me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a bajar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a bajar? El sonido fresco de la nueva era es Fresh Es el cariño que te regalé Y me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti Y se acabó Y se acabó ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a bajar? Y este corazón se marchitó Como tú Y el cariñito se acabó Igual que tú ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a bajar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a bajar? 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 Gracias por ver el video.